¡Suscríbete al canal! En la exposición del tema al máximo nivel Contanos cómo la estás viendo Digamos que es el experimento de Lofair que ha llegado más lejos Hicieron un montón Abrieron un montón de frentes para llegar a este objetivo De tener una condena ahí a las puertas O estar a las puertas de una condena La mayoría de las causas se fueron cayendo Porque tienen un mismo patrón Digamos, fueron armadas Deliberadamente se forzaron un montón de situaciones Para intentar llegar al juicio oral Y a esta posible condena Entonces la mayoría se han ido cayendo Quedan básicamente dos cuadernos Que todavía están dando vueltas Y Vialidad La causa de Vialidad tiene una particularidad Ya había sido juzgada Esta conducta que ahora se le atribuye a Cristina Y a un montón de personas Funcionarios del gobierno de ella Empresarios como Lázaro Báez, entre otros Ya había sido juzgada Porque esta denuncia Estos hechos Es decir La supuesta asociación ilícita Entre el gobierno Y empresas en Santa Cruz Para quedarse con la obra pública Fue denunciada por Elisa Carrió Hace muchos años Mucho tiempo antes De que Javier Iguazel Por instrucción de Macri Arremara de vuelta Un informe Que incriminaba Estas cosas Para volver a activar una causa Que ya había sido juzgada Esta causa El propio juez Ercolini Que es el que luego Tiene la denuncia de Iguazel Con la que se procesa Cristina Y se avanza Hasta el juicio oral Que estamos viendo hoy Ya había dicho que eso Primero correspondía A la jurisdicción de Santa Cruz Con lo cual Cuando él recibe la denuncia De Elisa Carrió La manda a la justicia federal De Santa Cruz Que luego de un tiempo Dispone el sobreseguimiento De todos los imputados Entonces Años después Cuando Macri es presidente Esos mismos hechos Son resucitados Son resucitados En otra denuncia Y en caradura De Ercolini En lugar de decir Yo ya Sobre esto Ya hice Ya resolví una cuestión Entendí que esto Era materia De investigación De la justicia federal De Santa Cruz No El tipo Obviamente Apretado por el macrismo Por esa Toda esa Mafia En que consistió La mesa judicial Durante los cuatro años De Macri Dijo Que bueno Que correspondía Investigar Y hoy estamos Con ese origen Tan Tan Trucho Digamos Estamos viviendo Un juicio Trucho En donde No tenemos Pruebas En donde Lo único Que escuchamos Del cristal Son Eslóganes Frases Vacías Digamos Prestándose A un circo Evidente Pero no tenemos Hasta ahora Ninguna Ninguna argumentación Más o menos lógica Más o menos seria Respecto de Qué tipo de pruebas Hay Para incriminar A tanta gente Con delitos Tan graves Mucho menos Tampoco hay explicaciones Para lo que Estamos viendo Ahora De La De la Parcialidad Manifiesta De los jueces De la Del congubernio Júces y fiscales Macrismo Digamos Básicamente El escenario Que hoy Está Mostrándonos Este juicio Es claramente Que se trata De una causa Absolutamente Forzada Están Estirando Las Los argumentos De la manera Que puedan Porque saben Que cuentan Básicamente Con el Venepásito Del poder Mediático Están tranquilos Y cómodos En que Los medios De comunicación No van a permitir Que se muestre Este armado Tal como es Así que Me parece Que esa es hoy La realidad Del juicio Avanzamos Vamos claramente Hacia una condena Vamos a ver Cómo se resuelve Toda esta cuestión De las impugnaciones A los jueces Pero claramente Cristina tenía Muy claras las cosas Hace Tres años Que dijo Que la condena Estaba escrita Entonces Avanzamos A ese escenario En un juicio Absolutamente Ilegal Delictivo Diría yo Cuando yo Visitaba A Amado Y a todo el grupo Que estaba En la cárcel Y a Sebastián Ferreira Que también estaba Como empresario Ahí para que no No hiciera Este Con electroingeniería Las Represas Que había ganado Con financiación De los chinos En fin Todo el movimiento De Norteamérica Contra los proyectos Independientes Soberanos De Argentina También me crucé Con Lázaro Báez Un par de veces Y Y él me Me hizo Este comentario Me dijo Investiguen Los precios De las licitaciones Porque nosotros Siempre hemos ganado Con precios más bajos Investiguen Los precios De las licitaciones Todo lo que dicen Por otro lado Es mentira Así que Eso es lo que dice La prueba en la causa Los informes Finales De auditoría Los responsables De esos informes Que han pasado Por el juicio oral A lo largo De todos Estos casi Tres años Porque Martín A ver Es bastante evidente Los La televisación Del juicio oral Contra Cristina Se da Al inicio Hace dos años y pico Casi tres años Con Digamos Con La imagen De Cristina Por primera vez Sentándose en el banquillo Y con su discurso ¿No? En donde ya acusaba De que eso Era un tribunal Del lawfare Etcétera Y ahora Al final Digamos Con el circo Que está armando El fiscal Durante dos años Y medio El juicio oral No se televisó Prácticamente nada Y muy poca gente Se enteró De lo que pasaba Entre otras cosas Declararon un montón De testigos Que dijeron Efectivamente Lo que le dijo Lázaro Báez Y es lo evidente Digamos Es lo evidente ¿Quién va a ganar Una licitación En la provincia De Santa Cruz Si no son empresas Si tienen las cosas Más o menos Como para Para hacer Una obra pública Van a ofertar El mejor precio Si son locales Eso pasa En Santa Cruz En Formosa En San Juan En Corrientes Y en Perlado Si está la empresa Con capacidad Para llevar adelante Una obra pública La gana Generalmente el local Que es lo que pasaba ahí Y mucho más En Santa Cruz Que queda Para los porteños Estos que están ahora Decidiendo Que era lo que estaba bien Lo que estaba mal En Santa Cruz Que no conocen Ni siquiera Lo que significa Vivir Unos días En Santa Cruz Bueno Claramente Va a ser una mirada De esta manera Deliberadamente Torcida Me parece Que también Han investigado La posibilidad De que Quizás Cristina Haya tenido Que pagar En la opinión Pública Cierta Merma De su popularidad Con los desaciertos Del gobierno Con la falta De respuesta Al bloque De los siete Que estaban Inflando El dólar Inflando Los precios Y entonces Ataquen Ahora Nada más Que Porque encuentran Algún porcentaje Favorable De lo que tenía Antes Cristina En contra suya ¿No? No sé si es No sé si es Este supuesto Momento De En donde Está bajando O bajaría La La Imagen De ella En función Como decís vos De los desaciertos Del gobierno Yo creo que Este plan Se lleva adelante Independientemente Del momento En que De cómo está La imagen De Cristina Porque saben Acá hay un tema Central Ellos tienen Muy claro Que es la única Persona Que está en Condiciones De frenar El programa Económico Que quieren Implementar Es decir No importa Si tiene 30, 40 25 puntos Es la única Persona Que lo puede Hacer Entonces La prisión De Cristina La condena La proscripción Básicamente Es un instrumento Para llegar Al verdadero objetivo Que es Que no Que no joda Que no Que no se meta En el despliegue Del programa Económico Neoliberal Etcétera Que quiere llevar Adelante Como decís vos Por ejemplo Los siete O Nada Los sectores De poder Concentrados En nuestro país Entonces El TAN Se lleva adelante Independientemente De eso Y busca Claramente La proscripción No creo Que logren Llegar a tiempo Antes del 23 Que es Supuestamente Lo que esto Sería Sería el ideal Para ellos Pero claramente Lo van a intentar Ahora hay una cuestión De cosa burda Que están haciendo Que también hay que ver Hasta donde Resiste El sistema judicial Argentino De permitir Una cosa Tan burdada Como la que están Llevando a cabo Lamentablemente Si no Cambiamos La cúspide Del poder judicial Probablemente Toda esta Toda esta Payasada O Payasada No le diría Porque es muy Es gravísimo Toda esta tragedia Argentina En lo que se ha Terminado De De conformar El poder judicial Se va a convalidar Ayer Creo que ayer Leí declaraciones De Ricardo Lorenzetti Diciendo No Está todo bien No hay No hay Que Cristina Es como cualquier persona Que se tiene Que no está Por afuera Ni por arriba De las normas No solamente Provocando Sino también Avisando Que van a Convalidar todo Aunque Por ahí El abogado De Cristina Podría encontrar Una causal Acá también De otra Recusación Porque evidentemente Está prejuzgando Que está todo bien Y que está todo en orden Cuando después Tiene que intervenir Lorenzetti Seguramente En revisar Como vos decís Esta vergüenza Ahora Están dispuestos A todo Están dispuestos A todo Se sienten Absolutamente Impunes Porque el poder Mediático Económico Financiero Los está bancando Con lo cual Toda esta Cadena De mando En el poder judicial Va a convalidar Esta vergüenza Fundamentalmente La corte Por eso es tan importante Por eso es tan importante Que se reforme La corte Y que no tengamos Por ejemplo Ahora Las Este Hay problemas En el Senado Veo Leo No estoy al tanto Pero todavía No se puede Lograr Una Una El Digamos El acuerdo En el bloque Como para avanzar Con el proyecto De reforma De la corte Veinticinco miembros La corte federal No se si es el mejor proyecto Lo que hay que hacer Es reformar rápido Porque hay cuatro Traficantes En el En el máximo Tribunal Que están dispuestos A todo A poner en riesgo La democracia argentina Entre otras cosas ¿No? Rodolfo Taglade Muchísimas gracias Por estas reflexiones Compartidas Entre los compañeros ¿Eh? Bueno Martín Gracias a A vos Y a todos los compañeros Estoy viendo acá Compañeros muy queridos Y compañeras como A Nora Lafón En el Zoom No se si Hago bien En mencionarla Pero Porque estamos en radio Pero quería Mandarme un abrazo grande Porque siempre me manda cariño Me da al tanto De lo que hago Y Bueno Para mi es Es un honor Un privilegio Que Ella siempre esté Pendiente de lo que hago Martín Y muchas gracias A vos por el Por la charla Y a disposición Cuando quieran Nos Lo volvemos a encontrar Muy fuerte abrazo Si nombraste a nuestra Insigne compañera Maestra de maestros Así es Así es Y a varios más Varios amigos más Pero un abrazo para todos Muchas gracias La mañana del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar un poco De lo suyo En bien del conjunto Predicamos con el ejemplo Que es la mejor De todas las predicas